¡Suscríbete al canal! 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 No, es que ella no hizo ningún comentario al respecto del judaísmo. Cuando empieza Gerardo Sintiones, es lo que yo interpreto, ¿no? La hice cinco veces en la AMIA. Tengo una hija que tiene sangre judía, porque la mamá que yo elegí es judía. Entonces, que alguien tenga una actitud así con el holocausto me parece de lesnar. ¿Qué es lo que dijo acá en este programa? No, no lo dijo en el programa. Lo dijo en otros programas. Él no quiere estar con una persona como en la AMIA. ¿Por qué no te fuiste antes y esperaste el aire casi como para dejarlo mal parado? Porque es un programa que veo, porque tengo mis razones, porque me había invitado, porque no me aclararon, porque siempre que mi agente de prensa pregunta quién va. Porque si hay alguien que... Pero sos un tipo de debate. Me llama la atención esto. No, no, no soy un tipo de debate. No, no tengo ganas de colonizarle la subjetividad a nadie. Yo digo mi punto de vista, vos decís el tuyo y ahí paré. No tengo ganas de reclucarte. Gerardo, a mí me da la impresión que vos querías dejar constancia justamente de tu posición antes de irte. Sí, lo dijo Débora, de mi posición ideológica respecto de los derechos humanos. La obra que hago es una obra política. Fija un parámetro. Holocausto, genocidio nunca más y en ningún lado. Pero vos hasta en TN te sentaste a debatir y a discutir. No, no, no le sacás el culo de la jeringa con eso. No le escapás al debate vos. Sí, pero eso tiene tal dimensión, Mariano, ya el tema de negar el holocausto nazi. Pero ya pidió disculpas, la chica también pidió disculpas. Se acaba de morir es lo tobiada, un gran periodista, una enorme persona de una enorme generosidad. Cuando vino a ver la obra estuvo llorando 15 minutos por ser polaco y tener toda su familia víctima del genocidio. Débora, que sos judía. Sí, bueno, yo lo he dicho muchas veces, el tema de Esmeralda. A ver, toda mi familia paterna es víctima de la Shoah también, del holocausto nazi. Siempre defiendo esas posiciones. Entendí que Esmeralda Mitra reconoció su error e incluso... Sí, pero perdóname, pero fíjate vos qué casualidad que la misma maniobra que hizo acá, correr el eje de la negación, del negacionismo, a que yo la miraba en una clase, en lo de Norman Britsky, es lo mismo que le hizo a Cohen Saban, el presidente de la DAIA, que se tuvo que ir de la DAIA por eso, que dice que fue a la casa. ¿Quién invita? ¿Vos invitás a la casa a un presidente de la DAIA porque tenés que hablar de una cosa? ¿A tu casa? ¿Quién genera la situación incómoda? No, no, te hace pensar a vos qué hizo. Dio vuelta, de que la misma maniobra que hizo conmigo, en vez de asumir su error, la misma... No, yo soy negacionista, me equivoqué o lo que sea. No lo dijo, lo dijo. Sí, no, dijo... Dijo, me miraba con ojo degenerado. Ah, no, no, eso fue cuando se fue a la puta. No, yo digo que con respecto a lo del holocausto y esas frases desafortunadas, ella pidió disculpas. Y también estuvo mal lo que hizo genéricamente, que lo apuntó Débora y Pía, el hecho de decir que las mujeres no la defienden, es banalizar la lucha de las mujeres y del colectivo de actrices argentinas. Veníte caliente. No, quería aclarar la situación porque, este... Pero ¿cuándo ibas a ser cerca de saludarte? ¿Cuándo ibas a ser cerca, no? Sí, me cortes. Sí, ahí se ve. Esto que estamos viendo acá, mirá. Abajo a la derecha. Esto es la cámara de seguridad. Va acá, acá a la mesa reina. ¿Te dice algo, Gerardo? Ella te cruza, pasa hasta Walli trabajando rarísimo. No, me saludó simplemente. ¿Te saludó, vos la saludaste y no habló nada? Después se mandó el acting ese de, no, si hablan porque yo no me dejan hablar y qué se los cuantos. Y la verdad me pareció de una hipocresía, teniendo en cuenta... Y ahí dijiste para qué estudiante. No era por vos. No, no, no. No era por vos. Ella venía del corte. Sí, el negacionismo es por mí, me incluye, me abarca. No, no, pero no el negacionismo. No, ella estaba incómoda con la situación antes. Cuando ella se queja de que no podía hablar, no era por vos. Era porque la habíamos interrumpido, o según ella, no la habíamos dejado hablar antes. ¿Y si Gerardo siente que fue por él estaba mal? No, nos puede pasar por él a rayarnos. Digo, si Gerardo pensó que en ese momento era por él y rayarse e irse, ¿nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Sí. Vos le podés contestar mal a Cor y yo sentir que le estás contestando mal. Yo incómodo no me quedo en ningún lado tampoco. Igual, perdón. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? No, pues más de 50 años yo no me quedo. Pero si vengo de invitado, vengo de onda. Y me de todo el derecho. Soy amigo de casi todo. De Cora, de Débora, de Pía, de Sol. Tuyo no. Yo tampoco. Sí. Este es el público. De Mauro, de Ventura y hasta de Rubén Orlando. A ver, Julián, esto es lo que puso recién. Vamos. Gerardo Romano sabía perfectamente que yo estaba invitada especial en el piso de involucrados. La que no sabía que estaba él era yo. Yo lo saludé a Gerardo Romano y él fue para tener prensa porque no la tiene. Llegó, me acusó y se fue. Pero ¿cómo me va a decir que no tengo prensa? Esa que tiene tanta prensa por tantas cosas que hace. Igual nunca está de mal la prensa, ¿no? Sí, no sé. Nunca sobra. No sé, no sé. No, no, no. No me parece... Yo la conozco, la verdad, de verla circular y decir pavadas. Debería abocarse al trabajo de actriz si quiere ser actriz. Es una gran actriz. Y que la comparen con actriz. Cantante también. Da clases de actriz. ¿Por qué me mirás así? No, no, te pregunto. Ella es la clase de actriz. ¿Trabajó en el Teatro San Martín? ¿Te gusta como actriz? ¿Te gusta como actriz? ¿La fuiste a ver alguna vez? No la vi nunca. ¿En el San Martín? No, hizo grandes trabajos. Yo lo vi. Hizo muy buenas obras de teatro. Eso no quita una cosa con la otra. Es cantante. Y que te puede gustar. También. No tiene nada que ver. Uno le puede ir... En inglés, cantante. Hay gente que hace un montón de cosas. Digo, como actriz ha hecho cosas muy buenas. Trabajó con Julián Cartún. Y la he visto haciendo obras de teatro. En el OV, sobre todo. Trabajó con... No, Julián, no. Con Mauricio Cartún es el director, ¿no? Mauricio es el padre. Con Mauricio. Ahora, Gerardo, me quedó dando vueltas una cosa que vos dijiste. Generó una reunión en su casa con el presidente de la DAIA. A mí me revolió esto de los 16 años y demás. ¿Vos te referís a una modalidad que ella tiene? Que me queda clarísimo. Porque yo que me conozco, uno se reconoce o no en circunstancias de la vida. Y hay cosas inexorables. Yo nunca, ¿viste? Ese dicho que dice donde se come... Sí. No se manicurea. Bueno, para mí ha sido una regla. Yo fui profesor de la Facultad de Derecho, de Introducción al Derecho, de Economía Política. He enseñado teatro. Jamás me mezclé ninguna historia amorosa con ninguna compañera de trabajo. Nunca. Salvo que me enamorase y ya entramos en otro terreno. Exactamente, sí, sí. Y blanqueamos todo. Pero la verdad es que fue claramente un artilugio. Esto que dice en su tuit, que yo sabía perfectamente. Yo no tenía cómo... Estoy diciendo que me olvidé. Mi agente de prensa no preguntó y yo no pregunté. Cuando fue y me sentaron ahí, entre una chica del PRO... Sí. Paula Bertol. Paula Bertol. Leandro Sertoro. La Iara, que es hija de un amigo que ha variado, ha hecho un pan de caso total. Pasó de ser K a ser K. Bueno, pero panquecaso me parece que es demasiado decir, porque una persona que dio... Es una manera también de crecer. No, sí, sí, pero si no la jugo... El panquecaso me parece un poco fuerte, porque uno lo puede cambiar. Uno de los rasgos de inteligencia más grandes que tenemos los seres humanos es cambiar del punto de vista. Pero nunca de club de fútbol. Jamás. Jamás. Nadie se puede ofender por la palabra panquecaso, cuando son todos panquecasos. Bueno, pero recién lo acaba de decir de otra manera recién. No, lo digo bien para mí, porque no hay que ver con crecer y darte cuenta de algunas cosas a veces. Nadie lo explicó después de otra manera. Y se vinculó con gente que pensaba distinto y ella que... O priorizar otras cosas que te convienen más. Estás desdeñando a tu tía, que es la mujer del presidente, al marido de tu tía, que es el presidente. Porque tu papá piense de una manera opuesta ideológicamente, a vos quizás no te convenga. Y vas cambiando. Uno funciona de acuerdo a sus elecciones espirituales, ideológicas y también a sus conveniencias materiales. ¿Qué pasa, Rubén? Esperá que Rubén quiere... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los pelos de punta le ponen. No, 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 no. Estamos jugando límite con todas esas cosas. Y mirá lo que te digo. ¿Vas a cortar con esto, Rubén? Yo estoy muy amigo de Juan D'Arte. ¿Sí? Y lo defiendo a muerte. Empezate bien. ¿Cómo? Empezate. No, no es el mejor dato para... Sí, sí, sí. No, no, ¿y por qué no es el mejor dato? ¿Por qué no podés creer en mí? Yo creo en él. No, yo creo en vos, te quiero. No, no. Entró Fernanda Merdeni, chicos, un segundo. ¿Qué pasó, Fer? Perdón. Mire, la peluquería tiene el alisado. Venís con el alisado recién hecho. ¿Qué bien cómo está? Ay, negra, sabache. ¿Qué pasó? Te prendió fuerte el forma color. Escucha. Venís a hablar con te ponen, échalo de una vez, por favor. Si venís a hablar con eso, échalo, dale. Que te grabó todas las imágenes. Te termina con esto, por favor. Terminemos con te ponen. Escucha. Gracias por la espalda. Estaba hablando Rubén Orlando. Estoy sin make-up. Ay, no. Los productores de la tele han mutado a unos personajes tremendos. Perdón, está hablando Rubén Orlando. Vos entrás, distraés a todos. Y Rubén no pudo meter... Dice que tiene muy bien el pelo, Orlando. Pero Rubén, ¿cómo está este alisado? Mirálo, mirálo. ¿Cómo está esto? ¿Me analizamos en vivo? Muy bien. ¿Sabés por qué? ¿Cómo está? ¿Por qué este alisado recibió el país en el 2007? Ah, bueno. El caruso Lombardi de la peluquería. Él trajo todo, él descubrió todo. ¿Qué? El color bárbaro. Prendió bien, ¿no? Le prendió bien. Romay de los pelos. Para nada debería ser la modelo de la gráfica de Rubén Orlando. Vamos, Fercho, dale. No, 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 no. A la 31, a la 31. Bueno, nos vamos a meter en la actualidad, señores y señores. Vamos, dale. Exactamente para eso vino Gerardo Romano. También basta. Le mandamos un beso grande también a Emerald. A mí te puede venir cuando quiera. Que acá Tempone la va a defender. Él le decía, Tempone, vos no me defendiste. Tempone no defiende ni a su novia. Defiende, más de defender a Emerald. Hizo la nota después. Señoras y señores, el dólar pico en punta, ¿eh? 62.50, muchachos, en la City Portenia. Guarda que barangulo. Está visto. ¿En el futuro? En el banco. En el banco. Esa es la tasa. El blue debe... Si estaba a 61, estaba a 67.50, debe estar a 70. Bueno, a ver. Y el futuro. Contado con liqui. El dólar a 80. El dólar a 80 se negoció a 80 a diciembre. 80 se operaba a diciembre. A este dato hay que agregarle lo que está sucediendo con la inflación en alimentos que está acercándose la inflación mayorista. Es decir, ya hay incrementos de precios por las dudas, el resultado electoral. Y lo que pasa en Chile, que tiene 3% anual de inflación. Nosotros tuvimos el doble el mes pasado. Correcto. Es una demostración de que en un país extractivista y monocultivador es un fracaso total la democracia. Porque lo que pasó es exactamente el 2001. Van 17 muertos. Nosotros tuvimos 36. Es tremendo lo que está pasando en Chile. Tenemos imágenes, vamos a estar en vivo ahora. La noche pusimos en vivo el toque de queda en polémica en el bar. El rating se disparó. La gente no podía acreditar. La gente no podía creer lo que estábamos viendo. Un toque de queda en un país que hasta hace una semana era el modelo de la región. Tenía que presentar un salvo conducto después de las 7 de la tarde para poder circular. Un salvo conducto. No, 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 tremendo, tremendo. Y lo mostramos, y lo mostramos. Y los episodios de violencia de las fuerzas de seguridad, terrorismo de Estado. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a estar, ya hablamos de Chile que no se me van de programa porque si no me voy de tema. Me voy al living. Vamos. No, también, y Gerardo desde este lado, Rubén desde este lado, así que lo hacemos en 360. Todas las aristas. El programa, y todos quiero que opinen, ¿eh? ¿Qué país vamos a tener el 28? El acuerdo recién salió Alberto Fernández a decir, tranquilo muchachos, que yo el 28 la paro con el pecho y llevó tranquilidad, por si gana Alberto Fernández en primera. 44 días de transición. 44 días de transición. A mí me parece bien que, digamos, diga cosas que tranquilicen al mercado. Ahora, por otra parte, te digo que ese dólar blue que vos mencionaste recién, que ya está pisando los 70, es el dólar con el cual las alimenticias, las farmacéuticas, están fijando los nuevos precios. Entonces, esa es una realidad. 80 es el dólar con que se fijan precios arriba, ¿no? Con que se fijan precios arriba, ¿así la Andrés, así? Sí, efectivamente. ¿La bolsa de harina para los panaderos? Nuestra materia prima, que es nacional, está dolarizada. Es una cosa de loco. El trigo, para hacer la harina de los panaderos, está dolarizado. Y es un commodity, Mariano, tiene precio internacional. Si se abren las importaciones y se liberan los controles, valen las cosas que valen. El petróleo es lo mismo y todos los commodities es lo mismo. Pero eso falta de política. El petróleo no es que se dispara el dólar, se disparan los precios, pero los sueldos siguen muy por debajo y con la inflación... No la alcanzás nunca. No, no podés. Porque es una paritaria brillante. Igual que las ventas, las ventas siguen en caída. ¿Cómo están las ventas en las panaderías? En caídas. Y no hablemos de lo dulce, ¿no? A ver, don Raúl, por ejemplo, si uno cuando iba a la casa de mamá, o cuando iba a la casa de una novia, o cuando iba a la casa de un tío... Los merengue y la torta ya están. ¿Merengue y torta? No, no, salvo el Día de la Madre, alguna fecha puntual, las caídas de lo dulce es terrible. Hay que comprar un kilo de pan. Yo me acuerdo que en mi casa, cuando era la grande de esas ocasiones, se compraban pebete, pebete. Mariano, este era el desayuno del fin de semana. Hoy es... El desayuno era la factura. Claro. Hoy es un lujo. Por unidad. El pan... Y el kilo de pan también se terminó. Hoy la gente compra lo que tiene y lo que puede. Ahí en las dos panaderías que compro yo, que no puedo dar el nombre porque son chivos, pero una en la esquina de Beiroy San Martín, la que compra con un solcito, que es el pan más rico del Edmundo, y después donde yo compro lo que es la parte de lo dulce, que lo compro en la calle Melo y la Vía, a las chicas de calle Melo y la Vía, la verdad que cuando voy, veo situaciones que te juro que no había visto. Lamentable. Te lo juro que no había visto. Lamentable. De alguna factura. Si vos sos un productor... ¿Y cuánto vale? Deme dos bollitos de cebollos, viste, cosas que antes era pin por pan, dame un kilo, dame cosas. Pero Mariano, eso es falta de política, porque si vos sos productor de trigo, lo que obligás a las productoras es que del mercado interno se lo compras vos como Estado, y el resto que lo exporte al precio de commodities, como dice Romano. Pero vos te asegurás que el precio que compra el pan la gente no es la locura de hoy. Primero el abastecimiento interno garantizado. Claro. Lógico. Y a un precio que pueda ser comprado, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de pan, hay muchas familias que... ¿Cuánto vale? ¿Un kilo de pan, una docena de factura, una pasta frola? ¿De cuánto estamos hablando? Y tenés un promedio de 80 a 130 pesos un kilo de pan según la localidad del establecimiento, ¿no? Porque influyen los impuestos que paga también, si es propietario o alquiler. Y la factura, bueno, ya es otro tema porque también varía mucho la materia prima que se utiliza, ¿no? No puedo creer, yo te juro, antes llevabas una torta de ricota a cualquier lado, era una pava, pero lo digo por... Uno tiene familia, ¿entendés? Seguro. Yo hablo todo el tiempo, mis hermanos, mis primos, la familia Romina y todas esas cosas. El tema panadería que antes era muy, muy... ¿Viste? Vamos, te llevo una docena de facturas, te llevo... No, tres veces por semana, era habitual. ¿Viste? La de ricota, ahora es... Es un lujo. ¿Viste? Sí, es un lujo, boludo. Es una cosa de loco, mirá lo que llevamos, no la puedo creer. Que estemos pensando qué compramos en la panadería, que antes era una papa. Esa es la política liberal, Mariano. Cuando vos dejas desregulado al mercado el precio de los alimentos, de los medicamentos, los productos esenciales, y pisás los salarios, eso te pasa. Con los remedios pasa exactamente lo mismo. La gente no le alcanza la plata para pagar los medicamentos que son esenciales, que tiene que tomar todos los días, los crónicos, por supuesto. Bueno, yo hablaba con una jubilada docente y me contaba que de 16.000 pesos que cobra de jubilación, 4.000 gasta en remedios. Ahí tenés el 25, 30% de la jubilación. Yo cobro 12.000 de jubilación en el mínimo, 12.400 y gasto 6.000 de remedios. Bueno, ese es el tema. Porque son crónicos, si no los tomo me muero. Pero yo cualquier persona que pisa los 60 años empieza con la cronicidad de los remedios. O sea que es algo que nos va a tocar a todos, sí o sí. Por eso hay que regular el precio de los medicamentos. No podés dejar librado al mercado el precio de los medicamentos que son esenciales para la vida y la salud. Este gobierno ha enriquecido aún más a los laboratorios. Y a mí me preocupa porque los laboratorios ya rápidamente se acercaron a Alberto Fernández. Si vos querés hacer política distinta con los medicamentos, tenés que, los que ganaron con este modelo, moderar sus ganancias en los próximos cuatro años. Ha enriquecido a los ricos. Y la transferencia ha enriquecido a los ricos. Y bueno, los laboratorios están dentro de ese grupo selecto, ¿no es cierto? Los que no pagan retenciones, los agroexportadores, las explotaciones de minerales que no pagan retenciones. Y volvemos a lo mismo, siempre trabajadores, el que paga el pago, los salarios. Y los salarios están pisados, eso es lo que dice Pamela que tiene razón, los salarios siguen pisados. Mirá esto. ¿Qué pasó, Mariano? Bienvenido. Vamos, Fede. Una camisa. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias, papi. Me da muchísimo placer verte en el lugar que estás, porque sé que amás el cine como nadie. Crimen es imposible. Director, enfermo, cinéfilo, y ahora estás actuando. Ver tu cara en la calle gigantesca me da mucho placer. Mucho apiche, mucha ayuda. Vos sos del palo, vos no sos un paracaidista. Porque a lo mejor estás en el programa, uno pasa por showmatch y se piensa que... El tipo es un tipo del palo total, desde chiquito. Estoy comenzando también en el cine. Ya, 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 es un poquito, pero... ¿Qué opinás de esto que estamos hablando ahora? Después vamos a hablar de la película y todo. Te quiero meter en este tema. A ver. No, el tema que estamos hablando, ¿qué país vamos a tener después del 28? ¿Te interesa? Sí, ¿cómo no me va a interesar? Decir, no, me voy a echar como el día de las elecciones, me voy a pescar. ¿Cómo no me va a interesar? No solo me interesa a mí, sino a mi viejo, recién vengo de verlo, y mi viejo con 83 años quiere votar. Y eso es hermoso. Sí. Eso es hermoso también. Hay que como generar también que la gente grande y la gente joven empieza a querer votar. Y también los grandes que, viste, que no pueden moverse, todo, también generar esa urna que pueda llegar a esos lugares. Que no tienen la obligación de hacerlo por ley, sin embargo, quién es. Digo, todos queremos un país mejor. ¿Tenés definido tu voto vos? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, ni el debate ni nada, me cambia mi forma de pensar. Es una forma de pensar que no la quiero exponer justamente porque me parece que si somos actores y trabajamos en un lugar, dar lo que uno piensa de este país, me parece que es segmentar también. Y eso es como... A mí me pasa como comunicador que digo, si yo digo esto, no me van a dejar de verlo. Lo que pasa es que... Pero no es un problema de dejarte de ver, es un tema de que no estás en ese rol, Mariano. Vos no tenés que marcar, tal vez, porque hay gente que te quiere y dice, Mariano, vota a esta persona, vamos a votar a esta persona. ¿Por qué? Y pero Pablo, Nancy Duplá, grandes actores... Yo no los critico, yo hablo de mí, me preguntan a mí cómo soy yo, cuento yo cómo soy. ¿Fuimos informadores? Federico, dejarte explotando algo. Dígame, tu papá te pidió ir a votar. ¿Lo vas a llevar? No puedo llevarlo. Pero lo que sí se puede hacer, pero públicamente quiero hacer el pedido, mi viejo quiere que una urna llegue a... A los hospitales. A los hospitales, a la Laica donde está. Que no llegue a la urna. Sí. Perdón, me interesa esta pregunta. Sí, sí, sí. Sucede. hay gente que no tiene la movilidad y hay una como esas las votaciones móviles esto sucede, quizás lo pido públicamente porque mi viejo me lo pidió, así que es un buen momento para manifestar tal vez en el mismo lugar donde está internado hay otros que lo quieran hacer y me parece que también está pidiendo ir a votar, bueno, eso es lo que llamaba también Diego Santir de la mañana que vaya muchísima más gente a votar, como para que le suba el piso porque bajarle lo de Alberto Fernández no le va a bajar, ya está matemáticamente, a ver, la única posibilidad matemáticamente, no políticamente de bajarle el número a Alberto es elevar la cantidad de votantes y pensar que esos votantes podrían inclinarse mayoritariamente por más porque recién vos le decías te importa lo que pase, me parece que lo sumo a Gerardo también en esto me parece que ellos tienen una carrera y una profesión que tiene que ver con el ser actor, con la plata en el bolsillo de la gente, con ir a comprar la entrada como no va a importar la realidad que pasa y la plata y que cada uno tiene bolsillos porque ustedes viven de eso también bueno, pero hay actores que toman como un comercio a la profesión hay otros actores que lo enaltecen con ideología, con compromiso y hay algunos que se recuestan en el poder y son genuflexos y hacen lo que les conviene materialmente hay todo tipo lo decís por los M y por los K por los que sí lo que se recuestan en el poder la pregunta de Débora sos chicanera cuando querés me gusta ponerse así con las gambas afuera me gusta, bien, buena pregunta a ver, me sonó genuinamente una posición genuina la tuya pero me parece que abarca tanto a los que pudieron haberse beneficiado como vos decís, genuflexamente durante el kirchnerismo durante el macrismo supongo igual hay algo que nos pasa en nuestra profesión Gerardo, Mariano, digo Mariano no, Mariano no está yo Mariano es conductor de televisión no, pero yo también has hecho teatro en muchos momentos de tu vida pero ya, ya pasó pero estoy hablando de antes gané mucho dinero mucho prestigio y ya me retiré bueno, no seas todo te quiero decir lo siguiente quiero decir, momento de crisis cuando el país peor estuvo la gente, cuanto más va el teatro 2001 fue tremendo ¿estamos de acuerdo? es cuando la gente necesita ir a divertirse parecía que los productores iban a estrellar en el 2001 y fue una temporada espectacular pero es que pasa mucho eso tal vez la gente no viaja tal vez la gente necesita el teatro están con 10 entradas vendidas sí, sí, tremendo como bajan las obras Calle Corrientes está de terror no hablo de ahora Gerardo hablo de históricamente no, no, no al margen en el 2002 la temporada de teatro que parecía que iba a ser una catástrofe funcionó viste, funcionó quiero meterme en este tema miren, miren esto ¿qué pasó? miren esto educación privada en crisis o sea, ya está ya el pulpo de la inflación educación privada con subsidio público porque todos los colegios privados tienen subsidio público sí, señor que pagamos todos los argentinos los católicos no, no, no los privados laicos también también sí, sí, sí bueno, escuchen una cosita subsidio también viste a usted no va a llegar a subsidio bueno, no me voy a meter tranquilo la escuela de Moreno vuela por el aire por el gas exactamente depende del grado de subsidio por supuesto bueno, escuchen esto los colegios privados perdieron 250.000 alumnos esto es lo que estamos hablando del tema de los desclasados y lo digo así suena tremendo pero es así la clase media que fue el orgullo de la región ¿eh? a partir de la movilidad de la movilidad social vertical ascendente de lo cual muchos somos hijos acá los más chicos no por supuesto pero el crecimiento de la educación y de la educación argentina pim, 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 pim se fue modificando se fue deteriorando muchos pasaron a los colegios privados ¿no? porque pudieron porque había una clase media sostenida la clase media ha sido tan fustigada tan, tan con impuestos con cosas con esto con esto que te aprietan por todos lados que la gente tuvo que dejar de pagar los colegios y no estamos hablando Mariano de colegios de alto poder adquisitivo estamos hablando de que el chico que iba al colegio público iba al colegio parroquial que era lo que le seguía el primer escalón que hoy no lo puede pagar tampoco el colegio parroquial cuando vos que ascendías un poquito viste ibas al colegio parroquial ¿no? ibas al colegio parroquial tu viejo estaba feliz de la vida porque había podido el colegio parroquial está subsidiado por el estado en su mayoría y igualmente los padres no lo pueden pagar estamos hablando de cuotas mucho más yo tengo una denuncia que no sé si voy a dar el nombre o qué de un colegio muy importante ¿qué hace firmar como un conforme? de que te van a aumentar el 100% uno de los más caros bueno eso no se puede y si vos no firmás el conforme te desmatriculan al pibe no es una exclusión vos no podés excluir a ningún chico de tener educación vos no podés forzar a un padre a firmar un convenio por más que el colegio privado es una empresa pero como decía Marcelo tiene que estar regulado por el ministerio de educación si no hay ministerio de educación no tenemos y otra cosa el análisis parece una cosa de su gente me trolea de marco me da razón pero no hay ni hay ministerio de trabajo lo que vos decís ni de salud ni de salud ni de educación lo que vos decís mariano medio en broma medio en chiste es la realidad porque si vos no tenés un funcionario que sale a la calle a prevenir estos tipos de problemas para justamente proteger al ciudadano no tenés en definitiva una cartera de educación pero dejame que diga una cosita que es que revela políticamente que no todo es cemento no todo es cemento en la ciudad de Buenos Aires si vos 250 mil en su mayoría digamos de ciudadanos porteños perdieron algo que la clase media entendía como positivo era positivo no era el tesoro por eso te digo poder pagar un colegio bueno que tenga o que sea es el tesoro de un papá mariano suma 400 mil que perdieron las prepagas así como 250 mil 400 mil porteños se quedaron sin prepaga otra cosa que yo le digo también a mis hijos otro tesoro perdido antes de una tarjeta de crédito tenés paga a la más grande otro tesoro perdido tenés paga a la prepaga acá en este país esa credencial no sé la conclusión es inventar a algún lado la plata mariano la conclusión es que con las plazas no alcanza con el cemento es importante pero eso es algo que le afecta individualmente a la persona que no le alcance el salario su sueldo para poder llevar a sus hijos a lo que él entiende que es una mejor educación para los hijos que no siempre es así no siempre es así pero tiene el derecho a pensarlo quiero aclarar mariano que las maestras que trabajan en los colegios públicos y en esos colegios privados de alto poder adquisitivo cobran lo mismo no te dan un plus no te dan un viático o sea que es una avivada también de los colegios privados porque muchas veces le mienten al padre no tenemos que aumentar la cuota porque nosotros tenemos mucho gasto en sueldos yo he trabajado en colegios privados muy caros y en colegios estatales y cobras lo mismo y las exigencias obviamente son mucho más es vergonzoso lo que cobra un docente he ido hace poquito la semana pasada estuve que me invitaron docentes de santiago del estero 11 mil pesos ¿cómo vivís con 11 mil pesos? ¿cómo vivís acá en buenos aires un docente 21 mil pesos? pero eso es una cosa que yo en el país de manera única los maestros y profesores y los profesores especiales en mi país son todos visionarios igual para aclarar hay ministerio de educación lo que se hizo fue reducirlo la secretaría de ciencia y técnica pasó ciencia y técnica pasó de ministerio a educación o sea educación subsumió ciencia y técnica pero Lino Baraniago es el ministro de educación de la nación hay ministerio de educación lo que pasa es que cuando bajas el presupuesto bajas la cantidad de inspectores que tienen no se redujo la secretaría lo dije más yo no es secretaría de educación este es el trabajo que tiene que hacer la inspección cuando vos reducís las partidas digamos y la financiación de los inspectores lo que tenés es esto ausencia del estado en ver qué pasa y abuso de una escuela por ejemplo que hace lo que no debe y que de vos descubriste una debe haber muchas otras que están haciendo lo mismo pero también hay muchos inspectores nombrados por política que no son idóneos bueno hay otro trabajo para mejorar esto va a cambiar cuando los hijos de los políticos tengan la obligación de estudiar en escuelas públicas brillante ese día va a cambiar esto brillante y con la salud pasa lo mismo con la salud pasa lo mismo a mi me gustaba cuando Néstor se iba a atender a Largerich no, no Néstor hizo en Largerich una sala especial para poder una unidad presencial para atenderse en Largerich pero la verdad utilizaba el sistema de salud privado lo utilizaba sí y algo que no se le puede achacar al peronismo es el hecho de no haber sido con la salud y con la educación prioritario o sea Ramón Carrillo en la década del 40 cuando fue el primer ministro de salud de la nación instaló el sistema público de salud que hoy tenemos en la Argentina que a pesar del deterioro sigue dando respuesta sigue dando sigue dando sigue dando me voy quiero agradecerle Marce como siempre muchas gracias muchas gracias por venir muchas gracias Santandré por favor y mandá fatura a veces cuando venís los merengues le mandá los merengues como siempre muchas gracias Gerard me encanta que vengas